... Aquí vine yo de 15 años. El dominante no tenía los aguas en la casa. No tenía los aguas en la casa. Todos íbamos a acarrear el agua al río. En el río íbamos a lavar, en el río íbamos a acarrear agua. A veces debajo de los aguacerones nos agarraban los aguaceros en el río. Allá estábamos lavando con nuestros niños. Cuando yo tenía tres niños, tenía que llevarme el más grandecito... ...para que cuidaran más chiquitos. No haría el río y yo lavando. Y no lavaban sus palaces, sino hincadas en las piernas. Ahí ponían las piernas y tenían que estar lavando. A veces venía el aguacer, debajo del aguacer, nos tapábamos con los nailos... ...y lavando ahí. Ya cuando mirábamos que venía creciente, bajaba creciente en el río. Entonces dejábamos de lavar, mejor nos venían hasta el otro día y regresábamos a lavar. ...esos cantaritos, solamente era para los patojitos chiquitos, cuando ellos querían ir a cargar agua. Los de nosotros ya eran más grandes, ya no eran así. Y si llegaba el momento en que uno se resbalaba y se caía, se quebraba el cántaro... ...ya no tenía aún con qué traer su agua. Sí, pues éste era de la nena. Empezaron a hacer las reuniones para ir a solicitar el agua. Hace como unos 30 años. Pero siempre nosotros éramos de mala suerte, que no llegaba el agua aquí con nosotros. Siempre no. En la parte de aquí para allá no había nada de agua. Solo los de arriba tenían agua y nosotros no tenían. Aquí venía el agua hasta la noche. Nosotros que te lavaban de noche, otra mala vida, porque entonces ya de noche tenías que lavar. Aquel zancudero, como picaban los zancudos en la noche, nosotros lavando. Y luego que no había, ves que no había luz, no podíamos lavar en la noche. Entonces, a veces hasta los ocho días podíamos lavar o nos íbamos a lavar otra vez al río. Así como hacíamos antes, pues porque aquí con nosotros no había agua. Gracias a Dios ahora que nos pusieron el agua. Ahorita sí tenemos agua suficiente. Hay agua de día y agua de noche. Incluso que hasta el baño tenemos para bañarnos hasta la horca que gramos. Si nos bañamos en la mañana, nos bañamos en la noche. En cualquier momento hay agua. Y gracias a ustedes por hacer eso y ponernos nuestra agua ahora suficiente en nuestra casa. Porque ahorita sí no nos falta agua. Ahí tenemos el guardián. Ahí meten los recuerdos en la puerta. Ah, sí. ¿Sabes que entonces es un monstrucito, ven? En verdad. Ya. 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 Ya.